Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos que va inundando los montes, los senderos campesinos Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana Centrada en estírcol puro de mi tierra, Borincana Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas de estrellas y de horizontes, se compone mi fortuna Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma Soy de pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las palmeras de los bajos y los ríos, y de cantar de coquí De valles y cafetales, de caña azúcar y piña De guayaba y mampostiales, de tembleque y de magí De estrellas y de horizontes, se compone mi fortuna Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma Soy de pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las palmeras Lleno de los campos y los ríos, y del cantar de coquí De valles y cafetales, de caña azúcar y piña De guayaba y mampostiales, de tembleque y de magí